¿Cuáles son los mejores amigos que tienen que tener en la vida? Yo creo que cuando sea mayor, muchos amigos no creo que tenga, pero yo creo que tendrá los justos. Y personalmente yo pienso que es mejor tener pocos amigos que muchos, porque yo creo que no se basa en cantidad, sino en confianza, y si de verdad te quieren da igual que sean muchos o pocos. Depende si siguen vivos o si seguimos teniendo contacto, depende de muchas cosas, puede ser, puede que no. Sí, sí creo que tenga amigos, sobre todo porque ahora tengo amistades que creo que me van a durar mucho en el tiempo. Sí, tengo un par de amigos mayores. No, de 70 años no, eso no. De todos nos sentimos solos alguna vez. No sé explicarte en sí la verdad. Yo muchas veces sé que tengo amigos, que puedo contar con ellos, pero muchas veces como que me siento sola porque siempre intento apoyar a los demás y como que todo me lo guardo para mí. Llega un momento en el que quiero expresarme, pero no soy capaz, entonces me lo guardo para mí y me siento para mí más sola. Yo creo que sí, que todo el mundo se ha sentido alguna vez solo en algún momento de su vida. Yo creo que es como común en los jóvenes y en los mayores. Te sientes muy vacío y te sientes que no tienes ganas de nada, tampoco, no tienes ilusión. Pero cuando te van apoyando y vas viendo la salida, por así decirlo, te van mejor, mucho mejor. La soledad no deseada en las personas mayores es la experiencia vivida por la persona ante la ausencia de relaciones con los demás o con el entorno que siente que no son gratificantes o plenas y eso le genera pesar. Es una soledad sentida por la persona, aunque no es real probablemente, porque esté rodeada por otras personas, y además es una soledad no elegida. No es una enfermedad, pero sí que provoca un deterioro importante de la salud. Vivimos en una sociedad hiperconectada, en el que el desarrollo tecnológico ha crecido de una forma exponencial y donde imperan lo bello, lo inmediato y vivimos en un ritmo muy vertiginoso y las personas mayores viven en otra dinámica, con otro compás, de otro tiempo, de otra época. Esta manera de relacionarnos que tenemos ahora socialmente es mucho más superficial y no favorece los lazos emocionales ni las relaciones significativas con los otros y entonces eso genera en las personas mayores aislamiento y soledad. Creo que una de las principales medidas es que tengan su espacio en la sociedad, que sigan siendo referentes y honrados por la experiencia de los años de vida que tienen. sentirse escuchado es la mejor manera que tiene una persona de sentirse reconocido y creo que esta es la mejor y mayor medida que podemos hacer con nuestras personas mayores para mejorar su calidad de vida y su salud. Gracias. 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 Gracias.